Salmo 50 Misericordia Dios mío por tu bendad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo quedaré limpio, lávame quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios cría en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, por tu bondad, favorece a la tierra, favorece al planeta que tú creaste, favorece a esta tierra, esta casa que tú nos diste, reconstruye las murallas de nuestro corazón, redime, limpia y lava nuestro corazón, entonces aceptarás oraciones y alabanzas, porque ofrendas y holocaustos y sacrificios rituales, tú no quieres, sobre tu altar la tierra, se levantará la humanidad, alabarte y honrarte, porque sólo tú eres digno de ser alabado, loado, glorificado, desde los siglos y hasta los siglos. Amén. Amén. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formada y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpia, lávame y seré más blanca que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustanté. Entonces enseñaré a los trasgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, supublicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo haría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón condrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia al planeta que tú creaste. Edifica los muros de mi corazón. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda del todo quemada son el pecado. Entonces ofrecerán los pueblos alabanzas sobre tu altar. Salmo 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh hombre, oh poderoso? No, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua como una baja afilada a ese engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo. He aquel hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos.